El equipo de Fundación Jóvenes está formado por distintas disciplinas. Hay médicos clínicos de adolescentes, como somos la doctora Nelly Daorno y yo. Hay un grupo de más de 15 psicólogos de distintas escuelas y tendencias. Hay psiquiatras juveniles, hay orientador vocacional, también hay psicólogos infantiles que van ayudando en toda la etapa previa. La calidad es porque hay cada vez niños más pequeños, afectados. Antes era fuertemente predominante mujeres, hay cada vez más varones con trastornos alimentarios. Y tenemos otro nuevo grupo de adultas que lo padecieron cuando eran jóvenes o adolescentes, quedó sin diagnóstico o maltratado o parcialmente tratado y hacen un nuevo cuadro en la adultez. Son tratamientos largos, en general suelen durar entre un año y un año y medio, con buena suerte, si todos cumplimos lo que hay que cumplir. Y se trabaja con la familia, con grupos de chicos, grupos de padres. En general, nuestra fundación tiene una página web que es www.jovenessalud.com.ar El correo electrónico es jovenessaludintegral.yahoo.es Y también hay un Facebook, que es el Facebook de El Sabor de Saber, que también es para acompañar o ayudar a gente que esté con problemas con la comida. ¿Y físicamente dónde se encuentran ubicados? Estamos en la calle Fernández Oro, Fernández Oro, al 720, en frente de la casita de la música, acá en Cipoleti. Gracias. Gracias.